Progreso y rapidez. El tren eléctrico ha traído a la comunidad más de un beneficio. Así lo atestiguan los vendedores de comercio ambulatorio ubicados en el último paradero de la línea 1, la estación de Villa El Salvador. La gran afluencia de gente ha sido el motivo principal por el que vecinos y aledaños de la zona han decidido acondicionar sus viviendas y convertirlas en pequeños negocios al paso, idea que les ha dado excelentes resultados. Es un terminal y usted sabe que, bueno, por el momento como es gratis hay bastante concurrencia. Casi todos los comerciantes han confesado que esta es la primera vez que manejan un negocio. Nunca antes hubieran pensado en hacerlo si es que el tren no se ponía en funcionamiento. Sí, un beneficio para nosotros. Gracias al tren, sí, en esta estación para todos los ambulantes que estamos. Sin embargo, la gente y el comercio también han traído el caos vehicular, el mismo que es causado por la gran cantidad de mototaxis que se aglomeran a la entrada de la estación. El problema se da porque los conductores se paran en la mitad de la vereda, bloqueando la salida y entrada de las personas que accederán al servicio del tren. En las horas de más afluencia, la congestión que se ocasiona entre pasajeros y conductores es tal que un sismo podría devenir en una tragedia. Por tal motivo, se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y ordenen esta zona para evitar desgracias.